Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Bien, como ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Recordarles, hermanos y hermanas, que oremos para que esta campaña del dólar de la solidaridad cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Lleguen la conciencia de cada dominicano, que cada dominicano comprenda que aportando un dólar una vez al año, el equivalente, podemos llegar a más de 10 millones de dólares para acelerar el desarrollo ahora de Lías Piña. Y de otras localidades también, hermanos y hermanas. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año. Y en otras latitudes, donde quiera que haya un dominicano que dé su pequeño aporte una vez al año, la Fundación Futuro Cierto pide poco, lo que le interesa es el volumen. Poco, mucho, poco, igual a más. Esa es nuestra ecuación, mucho, poco, igual a más. Bien, hermanos y hermanas, animémonos. Estamos en el mes de febrero, el mes de la patria, el mes de la amistad. Humanamente hablando, queremos llegar al millón de dólares. ¿Difícil? Por supuesto que no. Somos más de 10 millones de dominicanos. ¿Cómo nos vamos a aportar encontrar un millón de dominicanos solidarios que dé ese dólar? 56 pesos, 56 pesos. Animémonos, hermanos y hermanas. Oremos para que el Padre bueno bendiga esta campaña del dólar de la solidaridad. Las instituciones se sumen. Hay una buena noticia, por ejemplo, la Universidad Nacional Pernrique Sureña, UNFU, ha puesto a disposición de la Fundación Futuro Cierto su plataforma digital. Entonces agradecemos, ¿verdad? Esta noble institución académica, su lector, el haber dado el permiso para que la Universidad Pernrique Sureña ponga su plataforma digital para esta promoción del dólar de la solidaridad. Y así esperamos que otras instituciones nos acompañen, nos apoyen y hagamos posible este salto cualitativo social que queremos provocar en este siglo XXI en nuestra amada patria. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia. Y nunca olvidemos, hermanos y hermanas, nunca olvidemos que donde más debemos acelerarnos es en el proceso interior. La gran revolución interior es la revolución de la conciencia, de la esencia. Esta es la revolución grande, enorme que queremos provocar en este siglo XXI. Que la conciencia, que la esencia, perdón, se haga conciencia. Que así como yo soy plenamente consciente de mi existencia, no tengo absolutamente ninguna duda de que yo existo, de que yo estoy vivo. Una existencia humana, una existencia masculina, una existencia con una identidad psicológica, yo soy Fray José. Te queremos que el fundamento de todo esto, de mi existencia, que es mi esencia, y mi esencia es que soy hijo de Dios. Eso se haga conciencia, una conciencia superior a la conciencia de la existencia. Esta es la gran revolución, hermanos y hermanas, que queremos provocar en este siglo XXI. Leamos este hermoso texto, todo es hermoso. En la Biblia, dice Jesús, No me habéis elegido vosotros, amén, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Qué hermoso texto. Versículo 16, del capítulo 15, del Evangelio de Juan. Nosotros hemos sido elegidos por Cristo Jesús. Él nos ha comprado con su sangre para formar un pueblo santo, el pueblo de Dios. Y nos ha destinado para que demos fruto. El fruto es el fruto de la santidad, hermanos y hermanas. Y que el fruto permanezca. La santidad que se resuelve en el amor, la santidad que se resuelve en la paz, en la alegría, en el servicio, en la entrega. La santidad de los hijos de Dios. Y luego Jesús nos garantiza, hermanos y hermanas, que todo aquello que pidamos al Padre, en su nombre, el Padre nos lo concederá. Jesús nos garantiza que todo aquello que pidamos al Padre, en su nombre, el Padre bueno, nos lo concederá. Hermanos y hermanas, y sabemos, el mismo Jesús nos adotrina en Lucas, que lo que más debemos pedir al Padre, en el nombre bendito de Jesús, hermanos y hermanas, es el don inefable del Espíritu Santo. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirán. ¿Qué Padre entre ustedes y su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Si le pide un pez, le da una culebra? ¿Si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Papá del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Pidamos, hermanos y hermanas, el don inefable del Espíritu Santo, como decía hermosamente este gran santo ruso, San Serapín de Sarov, el fin de la vida cristiana es tener el don inefable de la vida del Espíritu Santo. Este es el fin de la vida cristiana, tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien nos da la conciencia de que somos hijos de Dios, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que el Padre bueno, en el nombre bendito de Jesús, nos conceda el don inefable del Espíritu Santo. Bien, hermanos y hermanas, Jesús está con nosotros bendiciéndonos, dándonos vida y vida plena. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. Adorémosle en espíritu y en verdad con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, sumergámonos en el misterio inefable de Dios Padre, pero hagámoslo en el silencio de María, el silencio que escucha, el silencio que obedece y el silencio que adora, el silencio de María. Amén. 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 Que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía, envía, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.